Hola amigos, acá me encuentro en la estación Aedo, punto kilométrico, 17,7 desde 11. Ferrocarril Sarmiento, ramal 11 Moreno. Esta la estación antigua, aquí está el ramal que hace Aedo Temperley, y este es el eléctrico, recorrido como dije Moreno 11. El andén 1, el tren es hacia Moreno, en este minuto viene el tren. Bueno, el otro es andén 3, donde dice trenes rápidos para afuera, bueno, hay para el que va Bragado. O sea que son rápidos, no paran en todas las estaciones. 11, acá Aedo, después paran en Luján, Mercedes, bueno, Zuypacha, Chivicoy, Macareza, que es Alberti, Mechiti y Bragado. Este sería el andén 4. ¿Estoy parado yo eléctrico? No, es el 2. Pero, de los trenes de larga distancia, es el 4. Este el andén 2, los trenes van hacia 11. Bueno, la de la que sigue es Ramo Mejía, Alinier, o perdón, Ramo Mejía, Ciudadela, Alinier, Villaluro, Floresta, Flores, Caballito y 11. Aedo, qué linda ciudad que es Aedo. Bueno, a ver si me sale bien la toma, simple detrás, la línea amarilla. La pueden ingresar al andén. Una formación CCR, las cuales poseen 9 coches y vagones. RC, 0-3. 0-3. La ingresa 0-3. Con sentido 11. Yo voy a tomar el otro. Voy para Moreno. Así que bueno, amigos. Finalizo el video acá. Saludos. Y hasta el próximo video. Saludos.